¿Siente fatiga? ¿Está bajo mucho estrés? ¿No puede dormir? ¿O por más que duerme no descansa? Pues el día de hoy le traigo este milagroso producto, la pomada de Mitroson. Este producto le contiene un relajante muscular 100% efectivo. Está hecho con palo de rosas y extractos de camoteabrasas, cultivados en el monte de Tepiscoloyo. Para ese cansancio muscular, frótese vigorosamente con Mitroson antes de dormir y verá como a la mañana siguiente amanece sin cansancio, con energía, incluso hasta de buen humor. Mitroson es caliente, por lo que no debe tener contacto con el agua por lo menos durante media hora después de aplicarlo. Acérquese, no le tenga miedo a Mitroson. Este es un producto natural, solo le haré una advertencia. El abuso en este producto puede causar adicción, pues Mitroson es considerado en algunos países como una droga. Ahora ya lo sabe, adquiera Mitroson y prepárese para mejorar su calidad de vida. Laboratorios de Shingao Gracias. Gracias.